Mi nombre es Santiago García y soy el director general de transformación digital y relaciones con los usuarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Básicamente el CIO del Sistema Sanitario Público de Cantabria, en especial del Servicio Cantabria de Salud. Bueno, nuestra organización tiene un reto que es realizar una transformación de los sistemas de información sanitaria que mejore la experiencia de usuario y la calidad del servicio. Pues estamos colaborando con AWS en varios proyectos. Uno de ellos es la migración y mejora del sistema de gestión económico-financiera a una tecnología SAP HANA, gracias a la nube de Amazon. Otro de los proyectos principales que estamos abordando con Amazon es el proyecto EDEN, de Real World Evidence, para facilitar la investigación sobre datos en salud y donde Amazon nos ha facilitado las cosas enormemente. Y por último el proyecto CAÑA, que ha sido un proyecto innovador realizado por el Servicio Cantabria de Salud para el diseño y creación de una aplicación móvil para el registro automático del test de antígenos, basado en visión artificial, mediante la lectura del test y de una tarjeta identificativa del paciente, y que genera en tiempo real la información, comunica la información en tiempo real a nuestro sistema de laboratorios, al Ministerio de Sanidad, etc. Y por el cual, bueno, nos han dado hasta un premio en la Sociedad Española de Informática de Salud. Yo diría que Amazon lo que facilita es la vida a los departamentos de TIC, de las organizaciones, porque hace que nos podamos enfocar en el negocio, en el core del negocio, y soluciona muchos problemas de despliegue, de tecnología, que de otra manera nos llevaría mucho más tiempo. Pues creo que la nube es una alternativa hoy en día incluso más segura que plantearte montar las aplicaciones en tu propio data center y que, bueno, es una tendencia que se va a consolidar sin duda en los próximos años y sin duda cualquier proyecto que te plantees hoy en día y que suponga requisitos altos en consumo de hardware, bueno, pues la opción cloud es inevitable y obligada, ¿no?, planteártela para cualquier proyecto futuro, sin duda.